Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog, conmigo van a acompañarme en un nuevo video esta vez vamos a estar haciendo varias cositas, vamos a estar cambiando en saga un pantalón que compré y el pantalón una sola vez que me lo coloqué y se puso horrible la tela entonces vamos a hacer ese cambio mi look del día de hoy es súper básico, una camisita bien básica, shortcitos porque aún tenemos calor gente, mucho calor está haciendo, creo que le di una noticia al día de hoy que el calor iba a estar mucho más fuerte hasta el miércoles, vamos a plancharme un poquito este flequillo porque como está creciendo se vuelve más loco, entonces me van a estar acompañando a hacer este cambio y ver que otras cositas curiosas vemos por allí, bueno ya estamos en saga, ya llegamos y vamos a buscar porque el pantalón que estoy buscando es un pantalón de vestir, entonces conseguí este de la marca Mango que vamos a ver, la tela parece mejor y quiero ver otras marcas, a ver qué tal, cómo son la calidad, porque lo que pasa es que en el saga cuando yo fui no estaban como que no todas las marcas tenían pantalones de vestir, así que vamos a estar buscando por aquí para hacer el cambio y si me lo hacen, ojalá que me lo hagan porque solamente me coloque el pantalón una sola vez bueno vamos a probar varias cositas que la voy mostrando bueno acá vamos a hacer el cambio satisfactoriamente, conseguí un pantalón que se adapte a lo que estoy buscando bueno ahora vamos a ver unas cosas en toto que necesito comprar para mi casa, yo señora del hogar ahí me van a seguir acompañando bueno vamos a estar yendo a una tienda que yo siento que vuelve loca a las mujeres las mujeres se meten en esa tienda y la perdemos por completo bueno aquí tenemos cosas desde el hogar, toallitas esto son bolsa de basura la cuestión acá es que los precios son como que bajos y la gente se vuelve como que tipo es como el dollar city entonces por eso las personas vienen y lo asocian, pueden conseguir como que de todas las ramas de lo que hay ya les voy a mostrar estos son artículos para el baño limpiador en polvo, cloro pero no tienen el precio acá generalmente tienen el precio papel sanitario igual limpiador de cocina y de este lado son cosas como de carrilla de hecho bueno los guantes esto es como para las hamburguesas palillos y cosas para los seguimos por aquí tenemos como que la parte de desinfectante toda esta parte como que la parte de hogar lavaplatos hace pero donde están los precios, generalmente los tienen aquí aquí también tienen sarténes y toda la cosa esto es como que papel para la cocina por lo menos este sartén es de 27 11 pulgadas y está en 14 soles es grande y esta por lo menos este más pequeño que es como para huevos este tipo está en 12 ah, este se puede usar como tipo un budare pequeño así que está a 12 soles para hacer cositas bueno si tienen las fresas acá por lo menos este este vale 8 soles que es como para frituras justamente y las tapas 12 soles pinzas de aluminio 5 soles y juegos de cuchillo 6 soles 16 soles 12 soles este grandazo que ven para cocinar como de cerámica esto es para la carne generalmente tienen el precio así por lo menos esta peladora de cuchillo está a 12 soles esto es como que súper básico que lo tengan en la casa este es un qué? como un pelador 10 soles 3 cuchillos 3 cuchillos esto de mesa 5 soles cubiertos 4 soles son 2 cucharillas de esto y estas como que son para 4 es modo de 4 como para el azúcar y esto está a 10 soles bueno acá si los tienen por lo menos este está a 8 soles cloro gel y los grandes y los grandes están muy grandes este cloro es una alejía lavanda de 5 kilogramos 8 soles o sea creo que está a muy buen precio mmm este de lavanda huele riquísimo 6 soles están los aromatizantes y los glares como estos están 10 soles bueno también hay cosas como para los zapatos esta esponja para zapatos está a 6 soles y luego la crema que usan está a 3 soles para limpiar neutral y también hay marrón y estas cositas que son para el cuero las chaquetas de cuero está a 6 soles para zapatos también para zapatos esto me acuerdo que es como para pintarlos algo así está a 4 soles aquí hay un montón de cosas hay un montón de cosas que puedes conseguir por lo menos para el hogar este tipo de canastas esto cuesta 12 soles lo puedes usar para nosotros colocar cosas dispensadores en casa colocar cositas hay un montón de modelos y van más o menos esos precios 10 12 soles y aquí hay cosas para el baño para colgar esto en el baño para limpiar y colgar estos precios van de los 12 soles que son para colgar aquí también tienen esta parte como de vacío de de miren por lo menos este SIGPAD con correa de piña está a 10 soles creo que está buen precio igual este de pexi está a 10 soles porque esta pexi no es tan chiquita esta generalmente la venden como en 2 soles y esto es de 750 cuánto está no tiene el precio acá pero es de buen precio yo lo compraría tienen varios harina de trigo también tienen como que trigo y ese tipo de cosas cremas para preparar postres esas son que? cremas de leche cremas ají amarillo así envasado mayonesa ketchup grande ketchup así salsa inglesa esto lo uso mucho 3 soles sillao también cocoa arroz avena y de este lado también tienen cosas para la cocina para hacer hielitos y estos que son hielos que se congelan y son para ampliar y de colores que están bien cool están 5 soles jarras y esto para guardar las cosas lo que se arroz y todo eso lo agarran así esto es chévere son así bueno yo soy almante del chocolito creo que me voy a llevar uno de estos porque yo amo el chocolito cereales también venden fruit lu fruit lu ese es un cuanto está no dice el precio ah bueno acá dice 12 soles 12 soles y hay otro tipo de cereales que puedes conseguir también aquí choco choco crispy está a 12 soles y venden estos así que vienen por bolsa también ya luego pudín gelatina para hacer queques y compotas también a 4 soles por este lado hay tapercitos miren este montón de tapercitos para meter cosas en la nevera todo lo que te vaya sobrando son 12 soles son 5 tapercitos bueno también tienen cojines estos cojines están 14 soles como para decorar tu sala hay varios diseños y estos tapetes también están 12 soles a este le encantan a Luna estos son los tapetes que le fascinan a Luna para rascarse las patas y hay más agradecitos y hay diversos pero bueno este está muy bonito y elegante miren el de abajo y también así con esta forma pero la mayoría son desde los 12 soles snacks también chisitos palomitas 4 soles paquetes de galletas ricos blu social mi favorita así que nos llevamos una y por supuesto nuestra confiada honey brand que está generalmente la cuentas en supermercados en como 6 6 soles y algo aquí está 5 soles lo bueno es que tienen estos carritos que puedes ir metiendo tus compras con el logo y así vas haciendo tus compras con comodidad este es como área de juguetes miren esto estos son que? copas de huevo esta o sea ahorita como estamos semana santa bueno ya vamos a entrar a la semana santa está todo lo de la pascua esto es como que para que hagas tu cosa de no sé chocolate ay miren estas medias de pollito calcetines de pollito 4 soles miren un montón de esto me encanta estas ardillas están chévere como para colocarlas en tu hogar están 16 soles hace un bonito adorno y están estos conejitos de acá están 10 soles los conejitos ay miren estos ovejitos están 14 soles hay varios angelitos buhos miren esta rana está demasiado cool para un jardín está a 10 soles ahora comprenden por qué las personas se vuelven loca al comprar acá porque hay de montón hay montón miren juguetes acá hay un montón de cosas a buen precio y estos adornos para el hogar miren estos adornos por lo menos esto me parece que es un detalle bonito 16 soles luego están estos para jardines 16 soles y todo esto como para que coloquen las afueras uy no me muero miren este perrito este está a 16 soles para que lo cuelgues en tus patios lagartijas lobos miren este flamingo 12 soles para justamente miren estas flores uy esta está demasiado espectacular 16 soles esta girasol enorme y también ven en artículos como para bicicleta correas para los asientos termos y pare de contar hay un montón de cosas acá que de verdad que sales sales entras sin intención de comprar y sales comprando todo yo creo que la mayoría de videos que he visto las personas se vuelven locas y gastan un montón de plata sin querer porque van eligiendo de cosita en cosita 10 soles perdón le puedes abordar tu jardín con poco precio ay estas de margaritas están demasiado lindas miren todos los modelos que hay y miren esto que son más largos son como que más alumn bueno este sí material duro y está a 10 soles y estos gallitos acá miren están demasiado chéveres para jardinería ay miren aquí tienen varios tipos de para recar aquí tienen varios de estos todo lo que sea para jardinería incluso estos que son como para colocar césped cuando decoran de repente algún sitio miren cada franja esta está 8 soles y son varios pasillos cada pasillo es con cosas diferentes por lo menos este pasillo es de la parte de artículos personales champú, tintes y todo eso miren todo para bebecitos miren estas medias y los bodys así que también ropa para bebetes también venden calzado que si sandalias para que vayas a la playa desde los 12 soles a cuachos pero son pequeños desde los 14 soles y también venden gorras de diversos diseños desde los 12 soles también venden monederos también venden monederos por lo menos estos monederos están en 16 soles hace ratito vimos en Saga en... estaban en 40 pero estos se ponen obviamente que la calidad es diferente pero también están bonitos miren hay sombreros desde los 14 soles y de los 12 soles y de los 12 soles para la playa y hay varios estos están lindos miren este estilo miren este estilo también en esta sesión podemos conseguir todo para toallitas de maquillante corta uñas todo para la sesión de manos miren para pintar uñas ¿cuántos están? 4 soles los esmaltes y estos huevos que son de 3 están 10 soles calcetines para niños, damas y así súper divertidos de los 8 soles están demasiado cool miren esto está demasiado cool no se va a sentir incómodo aquí hay cosas de cumpleaños happy birthday así es esto que se están usando número de los 12 soles y estos pompones que están bien cool ¿están cuánto? no dice cartel de cumpleaños y las velas de cumpleaños también globos infladores y parte de electro o sea para artículos electrónicos audífonos cargadores para carros hay diversos cositas para el carro y luego cosas escolares también agendas de varios tipos miren con 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 diseño con varios dibujos miren este afelpadito de pizza y están aproximadamente 14 soles bueno creo que esta es mi parte favorita de la tienda porque puedo conseguir todo para las manualidades que me gusta hacer desde letras así fuami brillante hilos para pintar miren hay minis cuadritos que son pinturas guiadas chiquitas 5 soles para que los niños empiecen a desarrollar actitudes artísticas miren este me parece son galcomanías por número que es genial se ve chévere primera vez que veo esto una hora miren solo ave mal quiera una que hay Bueno, definitivamente uno entra en esa tienda y sí o sí sales con algo Yo en mi vista solamente iba a ver unas cosas que necesitaba y gasté 52 soles Así que hay gente que tiene los carritos full, full, full Porque es que cada cosa tú la ves tan económica 4 soles, 3 soles, 2 soles, 5 soles Que a la hora de que todo suma, obviamente tengo una cuenta más o menos Pero ahorita vamos a bajar a Totus porque vamos a comprar cosas que necesito Y por supuesto que por eso es que la gente se ve loca en esa tienda Usted no deje sola a su pareja, mujer en esa tienda porque va a salir con el bolsillo quebrado Bueno, ya terminé de hacer mis compras, así que me estoy yendo ya a casita Ya son las 7 y 15 de la noche Así que vamos a despedir este vlog del día de hoy acá Listo, se queda y ya estamos en contacto en un nuevo video Obviamente no olvides seguirme en Instagram si no lo haces Y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho Nos estamos viendo, así que un beso grande, chao